Ella es Sofía Chávez, mamá de Sofí, una valiente pequeña que le ganó la lucha a la leucemia linfoblástica aguda. Prácticamente ella inició a los 5 años y medio, duró 3 años, 3 meses con quimioterapia. Pues ella prácticamente decía, mami, ¿qué es el cáncer? Porque le decían, tienes cáncer, ¿qué es el cáncer? Y yo me la enamoro. El cáncer es una enfermedad que se puede curar, que podemos salir adelante las dos juntas, tu papi, tus hermanos. Podemos salir adelante toda la familia juntos, tú le vas a poner muchas ganas, yo siempre voy a estar contigo y gracias a Dios hemos salido adelante. León cuenta con el mayor número de casos por cáncer infantil en todo el estado. De los 0 a 9 años, en la ciudad hay 520 pacientes registrados con este mal. Luego sigue Celaya con 173, Salamanca con 70, San Miguel de Allende con 50 y Silao con 50. La condición que más se presenta en los menores son tumores, con el 57%, y en segundo lugar las leucemias, con el 43%. Pues lo más difícil, ¿qué te diré? Digamos, sus quimios. A mí se me está muy difícil porque unas quimios eran demasiado fuertes y pues podía pasar lo que uno ya se imagina. En abril del año pasado le hicieron su última prueba de aspirado de médula para ver cómo andaba. Gracias a Dios salió bien, ahorita ya nomás está en vigilancia, sus revisiones son cada mes. Ella dice, mami, un niño tiene, digamos, gripa o tos o así, o prácticamente amiguitos que tienen lo mismo que ella. Ella dice, mami, hay que darle un consejo al niño para que coma bien, para que salga adelante, para que sea un guerrero, para que luche, para salir todos adelante. Se aprende a valorar todo, todo, porque prácticamente esta enfermedad es algo muy difícil, pero valoramos más la vida. La vida, la unión a la familia, la unión a muchas cosas. Gracias.